¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañan en una emisión más de noticias LPG. Soñaste Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este lunes. En el tribunal de sentencia B de San Salvador enfrentarán juicio 10 integrantes de la Mara Salvatrucha quienes fueron capturados el mes de febrero del año 2018 como parte de la operación Juzcatlán. Según declaró el fiscal, los pandilleros buscaron empresarios para formar el programa Santa Lucía con el que lograban lavar dinero que los delincuentes obtenían de la extorsión, la venta de drogas y armas en la zona. Los detenidos serán acusados de lavado de dinero y activos, organizaciones terroristas y según detallaron autoridades fiscales esperan que el juicio se extienda por dos semanas. El presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia Oscar Pineda Navas aseguró que para el presupuesto del año dos mil veinte deben recibir un seis por ciento de ingreso corriente del estado, lo que significa que la corte recibirá más de trescientos millones de dólares. Según Pineda Navas, ese seis por ciento solo es el piso básico con el que la institución se ha mantenido trabajando, por lo que no se puede recibir menos cantidad de dinero. El Ministerio de Hacienda informó hace unos días que se ha establecido el techo presupuestario para la Corte Suprema de Justicia que es de trescientos dos millones dos cincuenta mil doscientos sesenta y cinco dólares. El servicio de energía eléctrica se vio afectado la mañana de este lunes dieciséis de septiembre en varios departamentos de El Salvador. Las afectaciones fueron notificadas por la empresa distribuidora de energía eléctrica AES El Salvador, quienes informaron vía redes sociales que el sistema eléctrico regional de distribución presentaba fallas. Dicha falla se presentó en una línea de transmisión del servicio en Honduras, lo que también afectó países de la región como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. La mesa del Consejo Superior del Trabajo, donde participaron gobierno, asamblea legislativa, sector laboral y sector empresarial, fue reactivada. Con la instalación de esta mesa, se espera garantizar mecanismos para el respeto de deberes y derechos laborales de los salvadoreños. Este consejo tenía ya seis años de inactividad, lo que causó constantes llamados de atención de la Organización Internacional del Trabajo y lo que hacía que El Salvador formara parte de la lista corta de países que incumplen los convenios de dicha organización. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre con más información. Feliz noche.